El pasado viernes cerramos la por estar aquí y además pues festejando que a partir de hoy ya somos ya hay alcaldes en la Ciudad de México ya hay concejales ya nos cambió, ahora sí ya no podemos decir que no fíjate que ya entró como sabemos en vigor la nueva constitución, ya hoy tenemos a los alcaldes electos ya ahora sí en funciones y ahora sí no se pueden hacer loquitos, porque hay una cantidad de atribuciones que no tenían que efectivamente creaban siempre conflicto ahí, no de que a quien le toca y se pasaban la bolita pero ahora no, atribuciones tipo policiacas incluso digamos no de un nivel ya que abarca toda la Ciudad de México, cuestiones de inteligencia pero sí de la vigilancia de nuestra vida cotidiana y también recursos para, por ejemplo en el caso de lo cotidiano ya sabes, las banquetas, los jardines sí, pero ahora con un nivel de transparencia que no han conocido los alcaldes o sea que se preparen porque esta tiene dos partes, nueva estructura jurídica pero también una ciudadanía mucho más activa y además a diferencia de cuando eran delegaciones políticas podías nombrar a tu equipo, ahora hay concejales de diferentes partidos Bueno, esa fue una trampita que nos metieron un golazo varios que incluso ¿Cómo crees? Sí, porque te recordarás y lo hablamos acá hace un año ya como que se nos va olvidando pero aquel movimiento que hubo de alcaldías abiertas justamente la idea era que el alcalde ahora no acaparara el nivel de concejales porque tienen 10 concejales y bueno, al final lo que va a hacer es que la mayoría, seis son nombrados por él vienen del lado del... ¿Y los otros cuatro? Y los otros cuatro se dividen entre los que van a lograr e incluso ciudadanía independiente El punto aquí es que bueno sigue estando pues del lado el equilibrio muy fuerte sobre quién manda Esto yo creo que pues realmente no permitió dar ese paso adelante que esperábamos muchos pero sí me parece que dada la transparencia que se va a exigir nos vamos a enterar ya de muchas cosas que acaban de cerrar y de muchas cosas que van a empezar a funcionar porque en algunos casos pues obviamente las administraciones no es que concluyan los procesos pues hay programas que siguen no tienen por qué concluir de un día para el otro Sí, por supuesto Entonces, incluso y aún menos cuando el equipo de trabajo continúa siendo el mismo por ejemplo en la delegación Benito Juárez que tienen ya casi 15 años en el poder creo que un poco más La exdelegación La exdelegación y ahora la alcaldía pero es el mismo grupo y por tanto pues se podrá pedir mucho más nivel de exigencia a este tipo de entidades Bueno, todavía tenemos jefe de la Ciudad de México jefe de gobierno de la Ciudad de México y justo Ahora jefa Pero justo José Ramón Amieva el día 28 de septiembre nombró como Ciudad Global a la Ciudad de México Es un tema interesante y mira, a mí me gustaría comentarlo así con quienes nos escuchan porque es de estos nombramientos pues muy padres tres muy gozosos muy lúdicos que bueno le dan una categoría a la ciudad de Ciudad Global en el sentido de incorporar a la ciudad ya formalmente a comprometerse la ciudad firma y se compromete después de un trabajo muy arduo que se ha hecho sobre todo en el área de asuntos internacionales de la Ciudad de México presidida por el ingeniero Cárdenas un trabajo muy interesante en términos de que ratifican confirman avalan y se comprometen digamos a dar continuidad a todos los acuerdos a nivel internacional y locales pero que tienen ese perfil con el mundo ¿no? Porque México firma y firma y firma ¿no? El problema nuestro no es firmar a nivel gubernamental sino ahora que se cumpla ¿Y qué representa para nosotros como ciudadanos? Mira en un nivel representa mucho porque algunas de las cosas que tienen que ver con redes que la Ciudad de México ha establecido por ejemplo de convenios internacionales un ejemplo con lo de los huracanes o bueno en este caso nosotros no vivimos afortunadamente huracanes pero con cuestiones que tienen que ver con el cambio climatológico por ejemplo en sentido de investigación o incluso de recursos para llegarte de información de infraestructura para un caso como este otro que podría ser para darte otro ejemplo muy concreto todo lo que es la batalla contra la obesidad infantil donde hay compromisos específicos que la ciudad puede aprovechar por eso yo digo México lo ha firmado ahora el chiste es que con esta declaratoria realmente se pase del glamour del coctelito y del bla 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 a lo efectivo que son cuestiones concretas que muchos de estos acuerdos tienen ahí pero que tienen que hacerse realidad o sea esto de Ciudad Global puede sonar digamos a lo mejor muy planetario muy pomposo y mira en cierta forma te digo lo es en tanto no se baje ahora nos toca bajarlo y darle un contenido por ejemplo un contenido muy concreto si lo vemos ya con la constitución el artículo 20 que es el que habla de esta parte de Ciudad Global y de la migración en la ciudad de las minorías de las que yo tanto hablo es un reconocimiento de que esta ciudad por ejemplo es la ciudad de América Latina que más población indígena y por tanto más idiomas se hablan de toda América Latina uy que emoción que bonito y entonces por tanto reconocerlo y dignificarlo porque siempre es una cosa como del folclore hay que la diversidad y no se que pero como que cabe dentro de la cultura y lo dejas en ese nivel exactamente pero aquí implica un reconocimiento cabal por ejemplo podría significar hacer efectivo de hecho lo es pero hacerlo aún más claro el hecho de la defensoría jurídica con en tu propio idioma te digo lo es desde hace 30 años pero a veces fallan esos programas y la idea es que este tipo de cosas se vayan afinando no de una perspectiva nada más de derechos digamos mencionados sino efectivos entonces esas son las buenas noticias ahora la nueva jefa de gobierno Claudia Sheeman va a tener que darle continuidad a este convenio no bueno a este firma a este nombramiento claro claro y no solamente continuidad sino justamente parte del programa que ella ya ha ido adelantando y que hemos estado dando seguimiento pero además viene la constitución este capítulo ya es el capítulo decía yo 20 de la constitución ya habla y mandata que la ciudad de México se comprometa ante el mundo ante sus ciudadanos a ser una ciudad que se precia de ser fraterna hospitalaria abierta generosa en un nivel insisto no solo de rollo de derechos pero lo somos ¿no? lo somos en la fraternidad porque todo el mundo lo dice nos aman nos quieren se quiere quedar incluso aquí en México pero ese es el punto no tanto allá en términos numéricos no yo creo que sí en puro término numérico somos de la ciudad de los países del mundo con menos población extranjera viviendo en nuestro país ¿no? pero loco después platicamos de eso para no desviarme tantito de esta parte pero creo que es interesante para comentarlo con la gente pero el punto es que la condición esta de ofrecer derechos y reconocerlos implica que no es solo una fraternidad digamos en la parte linda amistosa que podemos ser y no lo dudo ¿no? sino en términos de lo que las leyes permiten por ejemplo el hecho de que en la ciudad quienes viven aquí tengan derecho a tener una identidad jurídica que muchas veces la gente no tiene porque tal vez perdió sus documentos tal vez es gente que llegó indocumentada a nuestra ciudad pero que esta ciudad ha ofrecido no la ha cumplido todavía ¿eh? pero ha ofrecido la oportunidad de que esas personas no vivan la durísima experiencia que se vive por ejemplo nuestros mexicanos en Estados Unidos ¿no? la población mexicana entonces hay una serie de cosas a las que son de ultra ultra progresistas y hablan de que como tú decías qué tanto comprometen o no al 100% la autoridad que toma hoy el poder o bueno que tomará eventualmente el poder en nuestra ciudad hace eco se suma a este discurso y simplemente le da continuidad ahora sí les va a tocar a ellos en los programas concretos ¿quiénes en este momento no tienen una representación o no tienen no existen jurídicamente? mira México tiene un problema muy serio un problema muy serio de identidad jurídica porque nosotros no tenemos un documento universal de identidad exacto nuestra INE solo la tenemos 88% 88 millones de ciudadanos pero somos 125 y entonces tienes además a 12 millones de mexicanos que radican en el extranjero la licencia de conducir pues no es un documento de identidad oficial porque no todo mundo lo tiene entonces tenemos ese problema muy serio la gente que ha retornado al país Jazz no tiene estos documentos y está en una carencia muy difícil no existen eso lo ocurre mucho y también los niveles de vulnerabilidad pobreza sobre todo generan esto o lo recrean de una manera mucho más clara que en otros sectores entonces esta ciudad tiene un problema el país entero pero esta ciudad tiene un problema muy serio de indocumentación incluso decimos que los retornados muchas veces son dos veces indocumentados cuando se fueron y cuando regresan a su ciudad fíjate cuando alguien se pierde como dices bueno es que fulano de tal es la foto y tiene tiene esta identidad de esta identificación no tienen mira nada se va a poner un ejemplito para dar un calambrito en Brasil va a haber elecciones pues están convocados 150 millones de ciudadanos a votar y tienen que llevar lo que sería nuestro equivalente de INE pero si por alguna razón no lo sacaron hasta antier que era el último día para sacarlo pueden votar con una serie de elementos que reconoce el estado en México ni siquiera la matrícula consular que se saca en los consulados mexicanos en Estados Unidos se reconoce todavía es de las cosas que esperamos que a los primeros 100 días el gobierno mexicano ya diga basta de esta tontería porque genera mucho dolor mucho problema para la gente imagínate para los papás cuando quieren resolver problemas con los niños entonces creo que tenemos un montón de pendientes ese es un gran tema que debería de iniciar ojalá no seguramente yo creo yo lo quiero ver en los 100 primeros pasos a avanzar para la ciudadanía no solo para la ciudad siempre es muy agradable platicar con la doctora Leticia Calderón Chelius porque bueno pues nuestras cosas y nos pones en la mesa lo que está pasando políticamente en nuestro país que es muy interesante nuestros derechos nuestros deberes en fin obligaciones de todos los políticos y ciudadanos gracias Leti gracias me encanta que vengas porque la platicamos y demás cosas no puro partido político no puros partidos también hay mucha vida política que hay que rescatar y hablar de ella gracias querida gracias